Sin embargo, París despidió el año sin fuegos artificiales, en medio de luto por los atentados de noviembre y el temor a nuevos ataques terroristas. Cerca de 11 mil personas y policías militares, más que nada, fueron desplegados a través de la ciudad de Las Luces. También ahí prohibieron la venta y el uso de la pirotecnia y bebidas alcohólicas. En vez de lanzar cohetes, en el arco del triunfo proyectaron un video de cinco minutos para así marcar la llegada del 2016. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.